El sitio para vivir en el área de MyOS, San Miguel Towers, es la mejor oportunidad ya. Aquí su administradora nos habló de la seguridad, de las facilidades, de los servicios, de todo lo que podemos conseguir aquí. Yo sé que ustedes se están haciendo otras preguntas, pero nos vamos a ir a una pausa y luego vamos a volver con Yarelis, quien nos va a estar contestando esas preguntitas que tanto yo como ustedes televidentes tienen. Yvonne, agradecido con usted por esa información que nos ha dado en el día de hoy. Y les invitamos a que pasen por las oficinas de administración para darle más información. Bueno mis amigos, seguimos en Explosión Teórica.